haciendo el ejercicio prácticamente de hecho sacamos los permisos tenemos los permisos ante el municipio y la verdad es que estamos aplicando nuestro derecho de constitucional de ejercer la libre expresión te lo voy a mostrar por educación pero no porque tengas autoridad la Guardia Nacional tiene otras funciones así que bueno, nosotros estamos aquí ahora atendiendo esta situación pero nos extraña de que la Guardia Nacional y aquí venga ahí isto va mas lo va a dar estado así que son distintos que propone aquí el aquí tra aquí nosotros somos ciudadanos todo No hay problema nada más por educación, le mostramos el permiso que sacamos al municipio, que es la autoridad. Ustedes no tienen autoridad para decirles a los ciudadanos si podemos o no hacer actividades. No, no podemos expresar, si lo que queremos es que se promueva el voto. Y los invitamos a ustedes que no creo que vayan a poder votar. Ustedes no pueden porque son todos diferentes lugares. No, no llaman la atención. ¿Verdad que no viven aquí? ¿Verdad que no viven aquí? Nadie vive aquí, tristemente, porque eso es lo que nos duele, que ustedes no van a participar en las votaciones. Eso es lo que más nos duele. No, estaba platicando con el señor, nosotros tenemos aquí aproximadamente 15 días. Estamos haciendo recorridos aquí en diferentes colonias de aquí de municipio. Muy bien, o sea, no estamos... Son de 11 a 16, a las 4... Son de 11 a 16, a las 7, a las 1... Son de 11 a 16, a las 5... Número 6, a la 11 a 16... Son de 11 a 16...